Muy buenas tardes. La arquidiócesis de Morelia les agradece su presencia en este encuentro virtual de Monseñor Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Morelia y vicepresidente de la conferencia del Episcopado Mexicano. El día de hoy lo acompaña el presbítero Raúl Sánchez Rodríguez, director de la Pastoral de la Comunicación. También estará presente el presbítero Abraham Díaz Hernández, rector de la Catedral Metropolitana de Morelia. Vamos a dar inicio con la oración. Gracias, Maguín. Los invito a todos para que hagamos esta oración inicial en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración del Domingo de Ramos. Señor Jesús, con este mismo ramo, te acompañamos hoy a recordar tu entrada en Jerusalén. Con nuestra presencia en el templo, dijimos que somos tus seguidores y que tú eres el rey de los reyes. Ahora te pedimos que protejas a nuestra familia de todo mal y nos conviertes en testigos de tu amor y de tu paz. Para que un día podamos reinar contigo en la Jerusalén celestial, donde vivís y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A continuación, Monseñor Carlos Garfias Merlos leerá su comunicado de prensa. Semana Santa y vacaciones en casa, aún en contingencia sanitaria. A mis hermanos obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados y consagradas, y a todos los fieles laicos de esta amada arquidiós de Morelia. Muy queridos hermanos y hermanas, les saludo con el afecto de siempre en Cristo nuestra paz. Los obispos de México, ante la ya declarada pandemia por el coronavirus, hemos hecho un llamado al pueblo que previene en México para tomar las medidas preventivas necesarias y para evitar el contagio y la propagación. Les recuerdo que estamos aún en contingencia sanitaria. Tomando en cuenta las medidas sugeridas por la Conferencia del Episcopal Mexicano, dispongo que a nuestras adquiridores de Morelia quedan dispensados de la obligación de la misa dominicana los fieles que por temor al riesgo de contagio prefieren no asistir. A los sacerdotes les pido que celebren las misas como de ordinario, se mantengan abiertas las puertas de los templos con las indicaciones pertinentes para tomar las precauciones necesarias y para que la gente pueda acudir a orar dando preferencia a la exposición del Santísimo Sacramento con el debido cuidado para que los fieles puedan adorar al Señor buscando con sol y fortaleza en esta circunstancia haciendo más devoción la comunión espiritual. También a los sacerdotes les recomiendo de ser posible faciliten la transmisión por las plataformas digitales y los medios de transmisión de comunicación pública públicos y privados de modo que los fieles puedan unirse espiritualmente a los misterios de la fe. Por parte de la que Dios se transmitirá a la Eucaristía Dominical y estos oficios de Semana Santa vía internet desde Catedral Facebook punto com punto com Arquimorelia diagonal Arquimorelia en tres horarios nueve AM doce PM y seis PM. Recuerden los sacerdotes continuar con las indicaciones de la comunión en la mano que esta sea opción del feligrés y suplir el saludo de la paz con algún otro gesto. A todos les recuerdo evitar el saludo físico antes y después de las celebraciones. Continuar medidas proyectivas sugeridas con la conciencia de que es preparación para el caso de pasar a la fase dos o tres de la contingencia. En cuanto a las celebraciones de Semana Santa y demás reuniones o encuentros de pastoral sigamos las disposiciones señaladas en la circular tres y cuatro veintiuno que se ajustarán de acuerdo a la evolución de la contingencia de acuerdo a las a la información de las indicaciones puntuales de las autoridades sanitarias y de mi parte podrán proceder. Si alguien presenta algún síntoma que personalmente se aísle y acude al sector de salud como nos lo ha indicado la Secretaría de Salud o llamar a los teléfonos ochocientos ciento veintitrés veintiocho noventa y ochocientos cero cero cuatro cuarenta y ocho cero cero. Queridos hermanos, evitemos caer en el pánico y la alarma ante esta pandemia. En un tiempo evitemos tomar a la ligera circunstancias de las instituciones de nuestras autoridades. Recordemos que si las escuelas, universidades y algunos centros laborales suspenden sus actividades, no se trata de tomar vacaciones, sino de un tiempo para acatar personalmente las medidas preventivas y organizarnos para ayudarnos unos a otros a estar en casa, promoviendo la capacitación y la colaboración para detener la posible presencia del virus y atender a los que desgraciadamente sean contagiados. La Paso Real de la Salud de Nuestra Arquidiosis ofrece subsidios como información, oración, prevención, tríptico informativo básico y campaña eclesial de prevención al contagio del COVID-19. Todos participemos y colaboremos con las medidas preventivas y preparémonos y colaboremos para ayudar a quien lo necesite en solidaridad y fraternidad. Por otro lado, si nos tenemos que guardar en casa, aprovechemos este tiempo para convivir en familia, para leer en familia las lecturas de la misa, para orar juntos con el santo rosario o la crucis, para leer un buen libro, para avanzar en el estudio escolar o universitario, para ver alguna buena película que puede ser sobre la vida de algún santo o alguna película bíblica, saquemos el máximo provecho de nuestra estancia en casa, que es nuestra iglesia doméstica. Estemos atentos a las indicaciones de la Secretaría de Salud Pública, Federal y Estatal, y tomemos las debidas medidas de prevención y actuación. Encomendémonos a nuestra señora de la salud que ella interceda por todos los enfermos a causa de esta de este virus en el mundo y ahora en nuestra patria y que nos ayude a enfrentar juntos esta contingencia sanitario. Inicio de las campañas políticas. Ante el inicio de las campañas políticas en el estado de Michoacán y Guanajuato, que forman parte del territorio de Morelia, exhortamos a vivir un ambiente de cordialidad, diálogo y propuestas para que los ciudadanos al emitir su voto sea con conocimiento de las propuestas en cada uno de los candidatos. Próximo seis de junio se realizará el proceso electoral más grande de los últimos años en el que se lograrán gobiernos municipales, estatales, diputaciones, locales y federales. Las campañas políticas son un tiempo para abrir los caminos para que los distintos personajes políticos propongan y respondan a las demandas que los ciudadanos y nuestra patria necesitan, permitiendo y promoviendo el desarrollo electoral en paz. Como iglesia estamos en constante diálogo con los actores políticos para fomentar una cultura de paz y civilidad entre los candidatos, partidos políticos y los ciudadanos. Proponemos mantener un proceso electoral libre de violencia en donde se dé oportunidad a todos aquellos candidatos, hombres y mujeres de bien, que buscan un proceso político, que se fomente el respeto hacia todos los candidatos sin discriminación por género, raza o posición social, ya que todos estamos llamados a construir nuestras democracias con interés y responsabilidad. Siempre y cuando cumplan con los requisitos que el pueblo que busca está acorde a sus conocimientos y habilidades. Los invito a hacer un verdadero esfuerzo por lograr la reconciliación de las instituciones políticas y en la medida de lo posible la integración de las ideas que potencian la grandeza de nuestras instituciones y pueblos. Necesitamos fortalecer la concluencia política. Cuando esta se destruye, se causan enormes sufrimientos para todos. Las distintas posturas políticas y la próxima contienda electoral nos deben hacer más sensibles y conscientes de la necesidad de colaborar juntos, poniendo todo el esfuerzo para reducir la corrupción, la ignorancia y las profundas desigualdades sociales que han marcado a nuestros pueblos. Por ello es necesario que los ciudadanos generen espacios de participación, exigibilidad y vigilancia en el proceso electoral. Estamos conscientes que para que los ciudadanos tomen la mejor decisión de su voto, es necesario que conozcan las propuestas de sus distintos actores políticos y que los candidatos conozcan a su vez las necesidades e inquietudes del pueblo. Por ello es necesario buscar nuevas formas de hacer campaña en estos tiempos de contingencia. Ante esta situación, llamamos a todos los partidos políticos, candidatos y ciudadanos a producir una conveniencia pacífica y respetuosa. En especial en estos tiempos de pandemia, invito a los candidatos a no poner en riesgo a los ciudadanos y a cumplir con todas las medidas de prevención sanitario que ha determinado la Secretaría de Salud para romper el contagio del COVID-19. En Cristo Nuestra Paz, su servidor, Carlos Garfias Mérdolos. Estamos con la presencia del Padre Abraham Díaz, que puede darles un poquito el programa que se desarrollará en la Catedral en esta Semana Santa. Si nos quieres comunicar, Padre Abraham, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Monseñor Carlos, buenas tardes a todos. En la Catedral tendremos los oficios propios de Semana Santa y quiero comenzar diciéndoles que haremos todos los actos propios de la Semana Santa, siguiendo las medidas sanitarias que están dispuestas a nivel federal, estatal y municipal. Juntamente con las medidas que nos ha dicho el señor arzobispo en los comunicados recientes. Es decir, tendremos mucho cuidado en el uso de cubrebocas, en el puesto de gel, la sana distancia y también tener la catedral ventilada y lo que estamos haciendo desde hace unos meses hacia acá, todos los días estar sanitizando la catedral para que sea un espacio digno y seguro. Comenzamos con la misa crismal el próximo miércoles a las doce del mediodía. Previo habrá alguna reflexión para los padres y los padres que están convocados para esa ocasión, que es el Colegio de Foráneos, los canónicos y los obispos. El jueves tendremos a las cinco de la tarde la misa de cena del Señor en donde estará suprimido el acto de lavatorio de pies. Solamente será la celebración. Después tendremos a través de las redes sociales un momento de adoración ante Jesús e Eucaristía para ofrecer un espacio a las personas que hagan la visita a los siete templos desde la catedral, pero de una manera virtual. El viernes tendremos el rezo del viacrucis a las once de la mañana. A las cinco de la tarde tendremos el oficio propio del viernes, que son los oficios litúrgicos de la pasión del Señor a las cinco de la tarde. A las siete de la tarde o de la noche tendremos en Rosario del Pésame para que demos espacio que se va a transmitir a las ocho de la noche el documental de la paz de la... ¿Se fue el nombre? Procesión del silencio. De la procesión del silencio que va a ser transmitida a las ocho de la noche en el Católico y redes sociales María Visión. El sábado tendremos a las once de la mañana también el Camino de la de la Luz o el Vía Matriz en regreso de la Virgen María del Calvarias a su casa. Y a las ocho de la noche tendremos la vigilia pascual con todas las medidas. Finalmente el domingo tendremos las misas de ordinarias, pero la misa que va a presidir Mons. Carlos Garfias será a las doce del mediodía. Debo hacer aquí alguna anotación que todas las celebraciones serán transmitidas a través de las redes sociales y también serán transmitidas en esta ocasión por el Canal Católico de María Visión. Es una gestión que hizo Mons. Carlos Garfias y que el canal nos va a transmitir ahora en vivo desde la Catedral de Morelia a nivel nacional y a nivel internacional hasta donde llega la señal de ellos. Ese es grosso modo lo que tendremos en estos días en la Catedral de Morelia. Gracias Abraham. El padre Raúl Sánchez también puede dar alguna información y igual alguna manera para que podamos coordinarnos con ustedes como medios de comunicación y todo lo que pudiera requerirse durante esta Semana Santa de estar en contacto y de facilitar todo lo que pudiera ser la información que se requiera. El padre Raúl, adelante. Buenas tardes Monseñor, buenas tardes a todos. Solamente rectificar y solamente invitarlos a todos los medios de comunicación. Por primera vez hemos contactado y enlazado a nivel nacional todas las actividades de Semana Santa y todo el trido pascual desde la Catedral de Morelia a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Sabemos que María Visión llega a muchos países, incluso países europeos y por primera vez se estará transmitiendo todos estos oficios y todas estas celebraciones por los cuales con el padre Abraham y Monseñor Carlos se estará cuidando cada detalle y cada celebración para que tenga, perdón por la palabra, tenga la altura y tenga la oficialidad de todos estos eventos de María Visión y tenga más alcance de todos estos, de todos estos, que lleguen a todos los hogares de una manera digital y de una manera perfecta. Entonces, yo quiero sí mencionar este enlace de María Visión, gracias al señor arzobispo y gracias a todos los que en ello han implicado, pero sí se estará ampliando no solamente en redes sociales de la arquidiócesis, sino una televisora nacional, católica, católica y que muchas personas lo siguen y que muchas personas lo conocen y lo identifican. Y entonces estaremos ahí presentes apoyando en ese sentido los oficios de Semana Santa a nivel digital y a nivel televisivo. Nada más eso señor. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Estaremos ya en el momento de las preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Que levante la manita, por favor. Rebeca, adelante. Sí, esto quiere decir que todas las celebraciones de la Semana Santa van a ser a puerta cerrada en la catedral o se va a permitir a determinado número. No sé cuál sea el aforo de la catedral, pero a lo mejor pueden permitir a cincuenta, cien personas, no sé. Sí, como estaba ya señalado en las circulares y en los protocolos que se han actualizado, tanto para el sector religioso, incluidas las demás iglesias, como para la iglesia católica, en este momento por el color del semáforo que tenemos, estarán participando máximo el cincuenta por ciento de aforo. Eso es lo que está, está acordado y lo que se ha mencionado de que los templos, la catedral, están abiertos es solamente para la oración personal. En las celebraciones, sí será también con presencia de fieles y ahorita está indicado que con un máximo de cincuenta por ciento de aforo en la catedral y en los demás templos donde se estarán celebrando los oficios propios de la Semana Santa. Esto es la respuesta. Con todo lo que podría caber de personas, sería alrededor de ochocientas personas. El cincuenta por ciento estamos hablando de cuatrocientas personas aproximadamente. Ahorita estamos celebrando, quizás aquí el padre Abraham puede dar el dato más exacto, pero estamos celebrando con alrededor de doscientas personas a doscientas cincuenta. Entonces, todavía tendríamos un poco de más, la posibilidad de que participar un poquito de más personas de acuerdo al aforo que tiene la catedral. Abraham, ¿puedes dar el dato con mayor precisión? Sí, sí, señor, con todo gusto. Sí, el aforo de la catedral como tal, personas sentadas en las bancas centrales son de seiscientas cincuenta personas. Y en las bancas laterales, es decir, la señora sacristía y las que están en las columnas, hay que hablar con unas ochenta, cien personas. Entonces, ahorita estamos en el aforo, efectivamente, de doscientas cincuenta personas nada más, para evitar alguna situación. Es lo que hemos hecho, y hoy, concretamente, que fue el aforo más grande, tuvimos que encontrar el acceso desde las puertas frontales, es decir, de la reja de la catedral, para evitar alguna contingencia. Es lo que estamos haciendo y haremos en los próximos días para evitar alguna situación, para seguir siendo responsables con la salud de las personas. Sí, padre Raúl. Sí, Monseñor, perdón, solamente hacer esta precisión que para todos los, para todos los, María Visión, para todos los medios sociales y para todos ustedes, medios de comunicación, se estará haciendo el cross-posting. El cross-posting, que bueno, ya muchos de ustedes ya saben qué es, y si no lo saben, pues bueno, se los explico. Se estará compartiendo el cross-posting para que, si su medio de comunicación quiere estar transmitiendo tal celebración como el jueves santo, el viernes, el sábado, etcétera, María Visión lo estará compartiendo el cross-posting, que significa que hagan de cuenta que ustedes lo están transmitiendo desde sus plataformas y sin ningún problema de que tengan, ni que tengan ninguna mosca de María Visión, ni ningún, ni ningún logo de María Visión, sino que sean, sino que sea su propia, su propia transmisión para que ya sea cuadratín, ya sea, ya sea el sol de Morelia, ya sea la voz de Michoacán, ya sea todo eso. No pondrán ninguna mosca para que no les afecte su transmisión y esto es muy importante para que ustedes con confianza puedan transmitir desde sus medios tal celebración y tal transmisión. Awesome. No sé, no sé, ¿qué dirán que diga usted? Pero creo que así fue el acuerdo con este, con María Visión, ¿verdad? Sí, así va a ser. Se va a transmitir a través de las redes sociales desde su señal que ellas, que ellos generen. Así será. Dos más, por favor Dijo, mencionó de las actividades documental de la peregrinación del silencio esto quiere decir que no se va a realizar este año tampoco, el año pasado no hubo y saber pues cómo fue este convenio qué costo tiene para la arquidiócesis, es una cortesía de María Visión o qué onda con eso Bien, de parte de la procesión del silencio no se va a realizar la procesión en físico, se ha preparado un documental que ha sido bastante bien elaborado y se va a transmitir y precisamente en razón de la elaboración de este de este documental que ha estado participando de una forma directa toda la organización propia de la procesión del silencio con apoyo del gobierno municipal y de alguna instancia de la Secretaría de Cultura y de Turismo ahí fue donde surgió la la posibilidad de que también María Visión que finalmente está respaldando este documental pudiera transmitir pues va a ser una conjugación ahí de colaboración entre quienes están al frente de la procesión del silencio con el gobierno municipal con la con la catedral con la de Morelia para poder hacer tanto la transmisión de la de la procesión del silencio que ya este documental está ya elaborado para transmitirse viernes santo a las ocho de la noche como la transmisión de las celebraciones de los oficios propios de la semana santa sí padre sí perdón monseñor este desde desde el día jueves en la mañana si me permiten a través de oficina de prensa se les estará llegando un un este como un post o o un aviso para todos aquellos medios que quieran transmitir esta procesión del silencio digital para que todos los que por para que todos los medios que quieran transmitirla lo pueden hacer de manera digital ok y todos y todos estén de acuerdo la hora y este la sí la hora la hora este para que puedan ellos transmitir y ellos puedan de manera este de manera muy fiel y muy suya la transmisión de 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 tal de tal de tal evento Rebeca ajá entonces desde el jueves se les estará diciendo este a la hora que se va a subir tal documental y ustedes con mucho gusto y sin costo alguno y sin y sin lucro y si y sin nada como si fuera de ustedes su transmisión ok gracias desde desde el jueves monseñor se les estará invitando a todos los medios este todo todos es todo este proceso para que ellos lo tengan ya el viernes en su en sus en sus este en sus plataformas en sus en sus formas digitales en sus formatos la 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 transmisión digital su desde el jueves yo me comprometo desde el jueves invitarles a enviarles a todos los 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 medios tal 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 material ok gracias si octavio tienes una pregunta quien si octavio ahorita estoy trabajando para producto online en serio preguntarle sobre la vacunación en los médicos mayores de personas la iglesia octavio no 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 si quieren lo escriba por este por este por lo escribo en el chat anda de fiesta octavio monseño algo preguntó sobre la vacunación de de supongo de lo de la grey católica de sus sacerdotes algo algo escuché de eso si pues estamos estamos en la en el proceso de la vacunación todas las personas de la tercera edad como está ahorita haciéndose la vacunación de parte de la de 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 la programación del calendario que se tiene pues ahorita ya están algunos sacerdotes vacunados y otros están en proceso de vacunación pero estamos dentro del momento este del del calendario que se está realizando para hacer la vacunación y cuántos se han vacunado no tengo el dato ahorita de cuántos se han vacunado usted ya se vacunó yo ya en total los que los que vamos a ser vacunados somos alrededor de ciento sesenta que somos los que tenemos más de sesenta años de edad no tengo el dato exacto pero el último dato que me dieron éramos ciento sesenta y algún algún este alguna fracción no sé ciento sesenta y tres los que estamos en la edad de esta de de la vacunación en este momento por el calendario que está realizándose a nivel federal es lo que podría responder en relación a eso estamos en como todos los que estamos ahorita vacunándose aquí en Morelia otros que ya están en otros municipios que ya hizo la vacunación ya también ya se realizaron por ejemplo para hablar de de los obispos que yo me enteré que ya están vacunados el de Lázaro Cárdenas el de el de este Zamora y los que no tengo ahorita la certeza que ya están vacunados son el de el de el de Tacámbaro y el de Apaxigán pero cuando les tocó su su vacunación en su lugar fueron vacunados sí no sé si te está respondido tú Octavio sí monseñor su pregunta era que cuántos sacerdotes y religiosas se habían ya vacunado y Zaira tiene otra pregunta que dice que cuánto durará el documental de la procesión del silencio exacto tampoco tengo el horario yo siempre escuché que iba a ser alrededor de dos horas no sé si el padre Abraham que estuvo ahí muy cerquita de todo la el proceso de grabación si tenga el dato exacto pero tengo entendido que está previsto a las ocho de la noche y que duraría máximo dos horas así fue como yo tuve la información Abraham sí señor este platicando con los de producción me decían que el tiempo real de la procesión o del documental de la procesión va a ser cincuenta y cinco minutos es lo que se va se va a transmitir ok entonces ya sabes el dato más exacto porque cuando estaba iniciándose la la grabación que yo estoy también participando por la parte que a mí me toca intervenir en el momento del sermón del pésame si había hablado eso que entre todo lo que estaba este grabando máximo iban a ser dos horas pero qué bueno que ya estén en el dato a las ocho de la noche y durará cincuenta y cinco minutos gracias Abraham muy bien pues Maggie si no hay otra pregunta vamos a dar gracias oiga oiga yo rapidísimo regresando a lo de la vacunación no tiene ningún reporte de algún sacerdote pues que haya tenido alguna reacción a la vacuna y usted cuando se vacunó no no este no 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 tengo ninguna información de 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 alguna alguna reacción a a la la vacuna de los sacerdotes religiosos que se hayan vacunado yo me vacuné hace como veintidós días ¿en dónde? y bueno pues me ofrecieron una vacuna la vacuna desgraciado gracias son son de las situaciones que hoy estamos en este en este proceso yo creo que lo importante es que podamos recibir la vacuna claro sentido ahorita si dios me da licencia el martes recibiré la 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 segunda dosis ya con los padres que están ahorita en proceso de vacunación muchas gracias de estos de estos 163 que comentó está tomando en cuenta a monjas no somos sacerdotes las religiosas están igual registradas por su cuenta igual también este las que están en la edad pues entrarán dentro de la de la vacunación y de esas no tiene ¿cuántas son? las doñitas no no tengo la información ahorita precisa está está este buscando ayudar para ayudarse para que todas las más que me quieran porque hay varias comunidades religiosas que tienen religiosas que están este imposibilitadas de de caminar o de salir de sus casas y estamos viendo a ver si es posible que algunas de las que ya no es posible que salgan se puede utilizar esas unidades móviles que han estado anunciando para ver si se les puede apoyar para que se les vacone sus casas igual algunos son son pocos pero si hay dos o tres que también están en esas circunstancias es un diálogo que está haciendo ahí con la pastoral de la salud y con con la secretaria de salud y todos están coordinando todo este tema de la vacunación ¿cuántos sacerdotes se le murieron? no pues pues por lo de la enfermedad son datos que hemos estado dando mamá pues yo no lo había visto oye pues los datos tú recuerdas el número tú padre Abraham ¿cuántos padres han muerto? no tengo comprensión monseñor tengo idea que fueron ocho los los que murieron entre sacerdotes dios sanos y dos religiosos y los que se han contagiado fueron alrededor de treinta y cinco ahorita en este momento hay cinco o seis contagiados pero están atendiéndose en sus domicilios más o menos no tengo los datos tan exactos y hoy no pudo conectarse el padre Julio Bajardo que es el que tiene esa información y el que el que ha estado dando el seguimiento pero más o menos así en proporción es lo que ahorita tengo en 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 la memoria gracias vamos a vamos a hacer la oración perdón perdón sobre este tema yo quiero preguntar quienes no tuvieron el mismo privilegio que usted de ser vacunados aparte están esperando que les hablen o van a empezar a correr como muchos morelianos porque a partir de ayer pues ya es este córrele ahorita hay cuatrocientas dosis en tal módulo y en tal otro hay otras trescientas cincuenta y a correr porque parece que el padrón pues nada más era los de morena no no están registrados están registrados y los han estado llamando y es un poco como se ha seguido en el en el mecanismo que está ha estado establecido pues ahorita a los padres les han estado llamando están registrados y estamos en la coordinación con con el padre Julio y la secretaria de salud y todo el esquema para poder favorecer que se pueda tener a todos los que les toca ya la vacunación y que están registrados que les corresponde dentro del calendario puedan llegar a la vacuna estamos nosotros en el desempeño es lo que puede responder en la vacuna muy bien entonces yo tengo una pregunta perdón qué tal buenas tardes y mi nombre es Fernando de Postdata quería preguntarle monseñor acerca de pues esta semana santa también se toma pues como una jornada vacacional y creo que cientos de personas saldrán a vacacionar mientras que la iglesia tiene restricciones para poder desarrollar pues esta semana santa cuál es su opinión monseñor acerca de este de esta situación bueno yo creo que pues lo característico de la semana santa no es no es ninguna novedad por por la pandemia es la realidad que se vive en la semana santa y el llamado será siempre para quienes vayan a buscar los espacios de vacaciones que por un lado mantengan el espíritu propio de estos días de semana santa y por otro lado ahora en ocasión de la pandemia pues que tengan todas las las medidas preventivas para que no vayan a correr el riesgo de contagiarse ni de contagiar a su familia pienso que eso sería lo propio y es de hecho la llamada que yo estoy haciendo también a propósito de quienes en estos días van a a los lugares de vacaciones siempre cada semana santa se insiste mucho que dentro del espacio vacacional puedan tener la conciencia de los de lo propio de estos días de semana santa y puedan hacer su oración y puedan tener la celebración propia de los misterios de la pasión muerte y de su reacción de Cristo y por otro lado que en un momento dado ahorita en ocasión de la pandemia pues también sean muy cuidadosos porque el tiempo de vacaciones es más fácil poderse descuidar y contagiarse o contagiar a la familia y a los más cercanos es lo que yo podría comentar en relación a esto muy bien vamos a hacer la oración alguien por favor nos pone la oración por las elecciones en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén oh Dios Padre nuestro y con la admirable providencia gobiernas y diriges todas las cosas mira con amor y misericordia a tu querido pueblo de México que ha iniciado el proceso para elegir a sus actualidades y quiere reconstruir su futuro con la verdad la institucionalidad y los valores morales danos la sabiduría y claridad para elegir a las personas más idóneas que se destaquen por su honestidad y por el conocimiento de las necesidades de nuestros pueblos y que presenten propuestas claras y realistas promoviendo la reconciliación la justicia el progreso el bien común y la paz bendice a nuestro pueblo y haz que iniciemos una nueva etapa preocupándonos por regenerar nuestra patria en la institucionalidad y el estado de derecho promoviendo los valores cívicos morales y religiosos la democracia y participación de todos y buscando el bien común especialmente de los más pobres y necesitados por Jesucristo nuestro Señor Señor esté con ustedes y la bendición de Dios omnipotente Padre Hijo y Espíritu Santo diciendo sobre ustedes permanezca para siempre amén muchas gracias a todos que tengan muy buen domingo muy buena semana santa y esperamos que por ahí podamos estarnos encontrando a que sea de esta forma virtual y quienes nos gusten acompañar en la catedral en los oficios propios de la semana santa que por ahí podemos vernos muchas gracias 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 por todo hasta luego me dio gusto verlo muy bien